Muy bien, ya estamos de regreso. Muy bien, vamos a hacer contacto con las dos primeras jugadoras de rugby uruguayas que se convirtieron en jugadoras profesionales, están en Europa. Le damos la bienvenida a María Eugenia Cruces y Cecilia Berocay. Gracias por estar aquí en Desayunos Informales. Bienvenidas. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cuánto hace? Ya hace una semana que están por allí, por Italia, ¿no? ¿Cómo está todo? Dos semanitas. Dos semanitas. Sí, son martes. Bueno, y cuéntenos cómo fueron sus comienzos en el rugby, cómo surgió este contacto de irse a trabajar de forma profesional a Europa, digo, que debe haber sido un camino bastante duro, ¿no? Sí, en realidad, bueno, ambas hicimos contacto con una compañera de selección que nos pasó ahí una persona con la que nos podíamos comunicar para ir a jugar al exterior, o sea, sin saber, nos comunicamos cada una y, bueno, después de enviar currículum, videos de juego y demás, vimos que era algo pronto, que precisaban como que viniéramos ya. Obviamente, al tener la ciudadanía italiana también, es un paso importante porque jugamos como locales. Este, así que, bueno, salió todo como de repente, pero muy, muy felices y disfrutando esta oportunidad. Bueno, ¿cómo fueron recibidas? Este, y también ustedes, ¿cómo se notaron en el nuevo club? Cuéntanos un poquito de eso. La verdad que nos sorprendió de, bueno, no es que nos sorprendió, pero fue muy bien como nos recibieron en el club, bueno, desde que llegamos, bueno, nos fueron a buscar, nos trajeron a, bueno, a nuestro apartamento, y en el club, las chicas, todas muy contentas de recibirnos, este, y tuvimos la oportunidad ya de, llegamos el martes, el domingo, ya entrar en el segundo tiempo del partido, y bueno, todas apoyándonos un montón, alentándonos y tranquilizándonos, este, así que nos sentimos muy bienvenidas. Más allá del nivel de juego, ¿encontró una diferencia grande con respecto a lo físico de las rivales o de las compañeras que tienen ustedes? Sí, más que nada del juego, ¿no? Nosotros en Uruguay jugamos siempre 7, y pasar al rugby 15 es muy distinto. Bueno, si bien el primer partido, bueno, nos tocó jugar un poquito, ya el partido anterior, el domingo anterior, jugamos los 80 minutos, entonces, sí, hay un cambio importante, por ejemplo, el 7 es mucho más físico, trabajás todo el tiempo sobre volumen máximo, agotamiento, es muy intenso, y bueno, acá, si bien el partido se hace más largo, te da como para recuperar un poquito más, que hasta eso era nuevo para nosotros. Pero también nuestras compañeras de equipo, la verdad, con unos forward tremendos, poniendo el equipo adelante, es muy lindo. ¿Cómo llegó el rugby a ustedes, o cómo, si ustedes lo fueron a buscar, ¿cuándo empezaron a practicar este deporte? Bien, yo empecé hace un poquito más de 15 años, que en Salto, en la ciudad donde vivo, mi hermano, junto a un grupo de amigos, bueno, empezaron con un nuevo proyecto, que en 2007 se fundó como Baimaca, y bueno, seguimos hasta el día de hoy. Y bueno, empezamos con un poco el masculino, femenino, todos en conjunto, sin saber mucho de lo que se trataba, pero bueno, fuimos forjando el club, todos tirando para el mismo lado, vamos a decir. En mi caso, un poco menos, hace 8 o 9 años que juego, yo nunca había tenido contacto con el rugby, y una amiga me invitó cuando se formó el femenino del círculo de tenis, porque su hermano jugaba y la invitaron a ella, y bueno, ella me invitó a mí y me dijo que me iba a encantar, que probara, y fui, y bueno, sí, me encantó. ¿Cuánto es la, hay mucha rudeza en ese deporte? Porque uno de repente lo ve, más que nada, he visto más de hombres, y realmente uno piensa que hay mucha rudeza, mucha fuerza en el medio, pero se ve así, capaz que dentro de la calle no están. Hay mucha honestidad en el rugby, ¿no? Sí, hay respeto, ¿no? Sí, es un poco de todo, la verdad que hay mucho contacto, si necesitas mucho de las capacidades como fuerza, velocidad, resistencia, pero bueno, todo se logra con el entrenamiento, ¿no? Claro. Y eso, en cuanto decían, al respeto, al respeto a los adversarios, para todo hay una técnica, para todo hay una destreza, hay una forma de hacerlo, y siempre la intención es una intención deportiva, por ejemplo, hacer un tacle para evitar que te conviertan puntos, o para tener la posibilidad de recuperar la pelota, entonces, bueno, siempre compartiendo esa filosofía, y bueno, y obviamente cada deportista preparándose de la mejor manera para tener su mejor desempeño en el juego. Como recién decía Cuca, uno, bueno, por la realidad del mundo que vivimos, también en Uruguay, ya de por sí es un deporte del rugby que capaz que no es tan popular, mucho menos en mujeres, ¿cómo ha sido a nivel de su entorno, de sus vidas, cuando cuentan que juegan al rugby? ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Se sorprenden? Sí, sí, siempre, existe el rugby femenino, existe el rugby femenino Uruguay, vos juegas al rugby, y bueno, sí, en mi caso, en mi club, el femenino se tuvo que ir ganando su lugar, porque, bueno, apareció después que el masculino, no como en el caso de Ceci, que se crearon un poco en conjunto, entonces, nosotras tuvimos que irnos ganando nuestro espacio, no fue que nos recibieron con los brazos abiertos, más bien que, bueno, nos tuvieron que ir cada vez aceptando y entendiendo que vivimos el deporte con la misma pasión, y bueno, de a poquito fuimos teniendo más carros que nos fueron brindando también más espacios. Claro, y dentro, María Eugenia, y dentro de esos espacios, a vos particularmente también te ha tocado, por la escasez de periodistas deportivas que se dedican al rugby, incursionar también dentro del periodismo para la cadena ESPN y los partidos que se televisaban desde Uruguay, del rugby uruguayo, ¿no? Sí, es verdad, el año pasado me invitaron a participar de las transmisiones, fue todo un desafío, porque, bueno, nada que ver con la comunicación, lo mío, pero también me parece una linda oportunidad para hacer más visible también el radio femenino y mostrar que eso mismo, que nosotras también lo podemos vivir con esa pasión. Y también formaste parte del equipo de científicos, ¿no?, que puso puesta a punto en los laboratorios diagnósticos de coronavirus, ¿no? Sí, otra linda oportunidad, que, bueno, estaba ahí rondando en el instituto cuando se hizo la reunión esa, en el que el instituto quería ver qué podía aportar de su parte, y, bueno, en ese momento me ofrecí de voluntaria para nada que ver con la virología, pero, bueno, hay técnicas que manejamos todos y que, como la de PCR, este, y, bueno, que podía prestar mis manos, y, bueno, me tocó, junto con mucho más compañeros, formar parte de ese equipo que se formó primero en el laboratorio diagnóstico en el instituto para ampliar la capacidad diagnóstica del país, y luego ir a hacer, formar la red, a mí me tocó ir al hospital Paster a montar el laboratorio, y, bueno, también una hermosa experiencia de trabajar con médicos, bioquímicos clínicos y laboratoristas, este, una experiencia muy linda. Te falta teatro y cocina, diga, ¿no? La cocina se la dejo con Cési. ¿Ah, sí? Cési, ¿sos buena cocinera? No sé si buena, pero de las dos... Ah, bueno, hay que jugársela, o sea, bueno, si no, tiene que... Alguien tiene que hacerlo. Claro, alguien tiene que hacerlo. ¿Y hay alguna alimentación especial que tienen que hacer para los entrenamientos, para cada vez que juegan? Sí, en realidad son como los hábitos que fuimos aprendiendo a lo largo de toda nuestra carrera, ¿no? Por suerte con Maru nos alimentamos, o tenemos el hábito muy similar, entonces, bueno, las compras siempre estamos de acuerdo por dónde vamos, y, bueno, también adaptándonos acá a la convivencia, a la nueva vida, a los nuevos horarios, la diferencia horaria también con Uruguay y demás. ¿Qué pasa con el idioma? ¿Cómo nos lo llevan? Vamos, la vamos remando. La vamos remando. Se aprende. Vuelve, viene, viene, viene. Piano, piano. Qué lindo que es el internet. Piano, piano. Eso lo aprendimos. Claro, piano, piano. Piano, piano. Sí, tranquilo, tranquilo. Sí, nuestras compañeras se matan de la risa también, porque a veces no terminamos muertas de risa, porque tratamos de... es un teléfono de compuesto, pero eso se habla muy rápido también. Yo es uno de los idiomas que más manejo. Bueno, lo digo todos los días en el programa. Buongiorno, principes. Ahí me quedé. Yo no sé dónde lo puedo utilizar yo, pero... No, y además, con el pasaporte italiano, con la ciudadanía, ya piensan que es algo rico. Claro, por supuesto, por supuesto. No hay traductor mediante. Debe ser complicado también en un equipo para entender a veces al entrenador, ¿no? Porque el entrenador da por descontado que todos te entienden. ¿El entrenador es italiano? A propósito de lo que dice Jocas. El ejercicio, cómo hacerlo, indicarnos, pegar la pelota... Claro, está que mal. Pero decía, ¿el entrenador es italiano? Sí, sí, sí. ¿Y el resto de las compañeras son todas italianas o también hay de otras procedencias? Bueno, el entrenador nos salvó que hay dos chicas españolas que ya hace tiempo que están y ya manejan. Entonces nos han hecho de traductoras. Ahora, por suerte, ya vamos entendiendo mucho más. Claro. De práctica, práctica. Claro. Me imagino... Y bueno... Es lo máximo. Es la mejor forma de aprender. Claro, pero hoy a otro país y salir de compras, por ejemplo, ¿no? Vamos al súper. ¿Cómo se pide esto? Ah, de ahí a aprender. Es la mejor forma de aprender. Claro. Imagen y traductor. Traductor y traductor. Es fundamental. ¿Y en qué parte de Italia están? ¿En qué zona? ¿En qué...? Bien, estamos en un pueblo que se llama Gedi, que no queda en Calvizano mismo donde está el club, queda cerquita, unos 15 minutos. Ajá. Y bueno, dentro de la Lombardía. A una hora y media de Milán. Ay, qué lindo. Como para... Es un pueblo chiquito, hay mucha gente. ¿Cómo es? No, es un pueblo chiquito, es más el club. Si bien tiene muchísima gente, como que reúne de todos los alrededores, de todos estos pequeños pueblos, bueno, de ciudades como Breya también. Entonces... Ah, se cortó un poquito. Ahí se fue, se fue un poquito. Se está cortando. Marrindo, como que todos tenemos muchos. Ah, se está cortando un poquito la comunicación. Se cortó. A ver, se cortó. Ahora mejor. ¿Cómo son los italianos con respecto al rugby? Porque todos sabemos que los italianos son muy parecidos a nosotros en tema del fútbol, ¿no? Que es el deporte, ¿no? Y la pasión por el fútbol. ¿Con el rugby también hay pasión? ¿A la par o por lo menos cerca? Sí, nos contaban que los clubes más grandes en rugby también son como, por ejemplo, un calbizano, que te sorprende porque entras a la ciudad y lo primero que ves es toda una escultura de rugby, con imágenes de rugby. Entonces, como que gira bastante en torno al deporte. Ah, qué bueno. Qué bueno. Eso es importante. Eso es importante. ¿Cuáles son las expectativas de cada una de ustedes a largo o mediano plazo? Bueno, la verdad que ahora estamos disfrutando esta experiencia y sí pensando en el futuro, ¿no? Que, bueno, la próxima temporada arrancaría en septiembre de este año. Bueno, esta termina en abril-mayo y después se vería a ver si volvemos en septiembre. Yo creo que ambos estamos con ganas, pero, bueno, hay que evaluar muchas cosas. Claro. Sí, también depende mucho de cómo salgamos. Nos quedan dos partidos que son muy importantes y uno de ellos es con el que viene primero nuestra serie. Bueno, así que hay una posibilidad de clasificar como mejor segundo. Ah, qué bueno. Y, bueno, obviamente de eso va a depender cómo sigue. Posibilidad de ir a los play-offs para subir de nivel a un campeonato mejor ahí en septiembre, como dijo Maru. Así que, bueno, primero tenemos que jugar, que ver cómo nos va y mientras disfrutar. Qué bueno. ¿Cómo es el color de la camiseta que juegan del equipo? Es amarillo y negro y, bueno, tiene muchos consorts. Qué bien, buena pregunta, Cuca. Qué puntería, buena pregunta. Es como que es una... Le cansaría a Bálvaro. Está igual, la pregúntate. Le cansaría a Bálvaro. Son colores colorados. Qué cosa, Lidia. Son colores. Claro, son colores. Colores, la vida está llena. Qué bueno. Bueno, pero, bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de ustedes. La verdad que nos alegramos muchísimo. Le deseamos lo mejor. Además, un deporte que el rugby, lo que tiene para mí a entender, que es como muy democrático también, porque puede jugar el que es el rápido, el más lento, el más grandote, el más delgadito. O sea, como que permite que muchos puedan participar de un deporte. Hay lugar para todos. Y eso está buenísimo. Además del tercer tiempo que también, ¿no? Después de un gran partido donde se dan un todo, tengan ese tipo de cordialidad como corresponde. Es lo que decía la honestidad también, ¿no? Que es un deporte que marca mucho eso. Bueno, les agradecemos, les mandamos un abrazo. Y, bueno, manden saludos porque las están viendo sus familiares y sus amigos también, obviamente, ¿no? Sí, la verdad que todo el mundo está muy pendiente. Todo el tiempo nos escriben, nos comparten las historias. A veces nos enteramos de las cosas antes que del club porque están pendientes del Instagram y demás. Así que, bueno, felices de poder representar a todas las chicas rugbyers de Uruguay y, ¿por qué no?, de los alrededores. Y, bueno, todas las familias y amigos que están haciendo fuerza por nosotras. Buenísimo. Y abriendo el camino también para las futuras generaciones. Buenísimo. Bueno, un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones. Beso grande. Chau, chau. Gracias. Qué genia. Qué nivel, qué nivel. Bueno, muy bien. Tengo... ¿Recomendaciones? Recomendaciones.